Y como les estábamos indicando, hoy tiempo para dialogar con Josefa Jurado, que nos acompaña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paqui. Concejala, con unas áreas muy sensibles en año de pandemia. Muy sensibles, porque si tenemos que hablar, y por aquí me gustaría empezar por los servicios sociales, que es año de pandemia, año de coronavirus, año de improvisación, año extraordinario en el que hay que coger un presupuesto que no sirve, porque hay que adaptarlo a unas circunstancias para las que se ha tenido que estar a la fuerza improvisando, se quiera o no. No ha habido más remedio que improvisar, que priorizar, como han tenido que hacer todos los ayuntamientos de España, todas las administraciones, y casi que da la impresión que con los primeros meses del año próximo va a haber que hacer lo mismo. Y es muy difícil cuando estamos hablando de un área que se abre en un año de pandemia para descubrirnos una realidad que ha habido que ayudar más de lo que habitualmente hay que hacer en un ejercicio normal. Pues sí, así es. Un año totalmente distinto, un año donde ha habido que improvisar, donde lo planificado no servía, porque lo planificado iba dirigido a una situación que ha cambiado radicalmente. Pero tengo que decir que un año en el que hemos sido capaces de dar esa respuesta inmediata, de agilizar los procedimientos, de hacer que las ayudas llegaran, de, como decía, coger el presupuesto y adaptarlo a las nuevas necesidades, con un gran equipo profesional, que tengo que destacarlo y no me canso de decirlo, porque la verdad es un gran equipo de profesionales que han estado trabajando sin horario, sin descanso, y que, bueno, hemos conseguido ayudar a la familia y, además, ayudarlo con la inmediatez que esta situación requería, porque es verdad que ha habido otras crisis, pero ha habido otras crisis que permitían, al menos, la búsqueda de recursos por parte de la familia. Aquí, de un día para otro, te tienes que quedar en tu casa, no puedes ir a trabajar, la empresa para la que trabajas o el negocio que tienes se ve obligado a cerrar, si no era de los esenciales que se establecían, y, claro, y muchas familias sabemos que viven con sus sueldos, pues, casi al día. Ha habido que responder a eso y me siento muy orgullosa porque creo que se ha respondido, que se ha respondido con rapidez, con eficacia, que los procedimientos se han adaptado con muchísima agilidad y creo que hemos dado una respuesta inmediata. Y cuando nosotros no podíamos darle inmediata, también hemos estado en coordinación con otros recursos de la localidad, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones, con colectivos, con Cruz Roja, con Iglesia Evangélica, con muchas personas y muchas entidades con las que hemos colaborado para que, cuando no había esa inmediatez, que a veces la Administración Pública no puede dar, si se pudiera dar mediante esa coordinación. Y puedo decir con orgullo que se ha podido reconducir todo lo planificado y dar respuesta con bastante rapidez. Pero entendemos que aquí, en un área como la suya, a la que estamos hablando, hay que medirlo todo muy bien porque estamos hablando de necesidades, de unas que pueden ser que se repitan, digamos, con carácter anual. Pero usted bien ha definido la situación tan particular que nos ha presentado este 2020 y eso requiere inmediatez y requiere un trabajo de mucha coordinación, sobre todo. Y sobre todo cuando nos decía el alcalde, por ejemplo, la importancia que era la modificación del presupuesto, que sigue un protocolo, que sigue un procedimiento que se puede hacer largo en el tiempo. No hay tiempo para los servicios sociales, tienen que actuar mucho más rápido que todo ese protocolo, ¿no? Sí, pero nosotros teníamos la suerte de que ya nosotros siempre dotamos de mucha cantidad a esas partidas. Yo recuerdo muchas veces ahí una crítica política recurrente de la oposición, que a mí me parece más que una crítica, me parece un orgullo, que nos decían que no se gastaban las partidas destinadas a los servicios sociales, que siempre quedaba dinero cuando terminaba el año. Y yo siempre le he dicho lo mismo a la oposición, claro, porque dotamos con mucha cantidad para que no tengamos la preocupación de que nos quedemos sin dinero en las partidas y las familias no puedan ser ayudadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que como siempre hemos tenido una previsión para que tener esas partidas siempre bien dotadas, para que las circunstancias que pudieran ocurrir pudieran verse siempre ayudadas las familias, los vecinos y vecinas de Andúja, pues claro, eso al final nos ha servido, porque mientras se tramitaban esas modificaciones de crédito, nosotros íbamos utilizando esos saldos que ya teníamos las partidas. Es verdad que eran saldos que tradicionalmente no duraban todo el año y no se llegaban ni a gastar y que en esta ocasión pues hemos gastado entre el primer trimestre y una primera parte del segundo. Pero eso nos ha dado capacidad para responder y para luego ir incorporando créditos y para poder abordar el año completo. De hecho, estamos terminando el año y puedo decir, y lo digo igual que antes, con mucha satisfacción que seguimos tramitando ayudas y en ningún momento nos hemos quedado sin poder ayudar a ninguna familia. ¿Usted podría decirnos a esta altura del año de qué ayudas estamos hablando? De familias, de montante económico, así por encima, que se haya podido ya decir, esto llevamos hasta el momento, porque usted ha ido hablando a lo largo del año, del número de ayudas, del dinero, pero ya estamos al cierre del ejercicio y ya gran parte de esas cifras las podemos conocer, ¿no? Sí, pues le puedo decir que vamos a superar el medio millón de euros para ayudar a la familia de Andúja. Superamos los 500.000 euros en este ejercicio y además tengo que decir que no solo nos hemos limitado al trámite de ayudas económicas, ayudas económicas muy variadas, desde para material escolar, para escolares, hasta productos de alimentación, productos de higiene, no sé, electrodomésticos básicos, pero ya le digo que no solo eso, sino que es que además también hemos hecho modificaciones de crédito para un plan de empleo local que se puso en marcha por primera vez en Andújar y en este ayuntamiento a partir de 2015, cuando empezamos a gobernar siendo alcalde Paco Huerta y que también de una forma muy ágil y muy rápida acabábamos de aprobarlo cuando hubo el primer estado de alarma y cuando hubo el confinamiento, pero rápidamente hicimos los trámites para modificarlo y adaptarlo a la pandemia. Y tengo que decir que a lo largo de este año, uniendo a ese dato que le daba de ayuda directa para la familia, también puedo hablarle de que hemos superado el millón 200.000 euros en contrataciones directas a personas, padres y madres de familia, que se han visto en una situación en la que no tenían trabajo, en la que no tenían ningún recurso, en la que a lo mejor tenían un ERTE, pero tenían un ERTE de un contrato de media jornada, con lo cual lo que le quedaba al final no le servía para cubrir los gastos más básicos de su familia y gracias a eso le puedo decir que hemos contratado en torno a 258 personas con estos planes que le digo, adaptando también, como le digo, los criterios que ya existían, pero esos criterios y esas situaciones que se valoran desde los servicios sociales pues también se han adaptado a la situación actual, porque en un ayuntamiento todo hay que ser ágiles y los temas son cambiantes cuando llega una situación nueva como la que ha llegado, porque hay que dar respuestas nuevas y así lo hemos hecho. Así que ya le digo, si sumamos uno y otro, estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero, yo creo que estaría en torno al millón 800.000 o 1.900.000 euros, podemos estar hablando de alrededor de 2 millones de euros. Es mucho dinero y además me hace mucha gracia cuando se comenta es que no se han hecho muchas cosas este año claro, es que se ha gastado el dinero de lo que no se ha hecho parece que es que no se hubiera hecho claro que se ha hecho, se ha modificado y se ha respondido a la familia yo me siento muy satisfecha cuando he estado por las calles o por el ayuntamiento y he visto cómo se incorporaban a trabajar, como decía, padres y madres de familia que necesitaban un empleo para sacar a su familia adelante que es cierto que tampoco puede ser un empleo estable, porque no tenemos recursos para eso pero que está acabándose el ejercicio y ya tenemos incorporado al nuevo presupuesto otro nuevo programa de empleo local de inclusión activa es decir, que en cuanto se apruebe el presupuesto de forma definitiva que va a ser los primeros días del año, volveremos a estar en disposición de seguir dando ayuda y de seguir haciendo contratos claro, porque ese es el quid de la cuestión que estamos hablando de un anormal año 2020 pero bueno, la experiencia sirve para saber que el 21, por lo menos los primeros meses vamos a tener que seguir hablando de improvisación y de que el ayuntamiento esté provisto de un fondo de ayuda importante así es junto con estos planes tan interesantes e importantes ¿qué otro tipo de ayudas o de trabajo tiene planificado el ayuntamiento para paliar un poco la situación que nos tocará vivir? bueno, además de para las personas más desfavorecidas como que es de lo que yo me encargo directamente tanto a través de los contratos del plan de empleo de inclusión activa o del plan aire que estamos también ya empezando a gestionar y de las ayudas directas pues hay de otras áreas que no son mi responsabilidad pero sí le puedo decir que se está trabajando ya en ayudar al tejido productivo tanto a comerciantes como a hostelería ya se empezó en este año y es cierto que los procedimientos a veces igual que a veces se pueden agilizar porque en el marco del estado de alarma pudimos agilizar mucho y acortar mucho los trámites y los plazos luego cuando llegamos a la situación normal pues a veces por los procedimientos legales hay que seguirlo entonces ya este año se han hecho esas ayudas pero ya se está trabajando en las próximas y se han incorporado partidas que justamente van a recoger van a recoger esas ayudas pues para comerciantes, para hostelería y además yo lo que también aprovecharía la oportunidad que me dais para que cualquier vecino, cualquier vecina de Andújas que tenga una necesidad que por favor se acerque a su ayuntamiento que llame por teléfono, que pide una cita que se ponga en contacto con los servicios sociales o con cualquier otra concejalía porque a veces el desconocimiento de la ayuda hace que estemos pasando por una situación compleja y no podamos tener la posibilidad de que alguien nos acompañe para superarlo bien sea con ayuda económica o bien sea incluso a veces con orientación y asesoramiento porque a veces también podemos asesorar para que las familias, las empresas, las personas puedan también reclamar otro tipo de ayudas que pueda haber en otro ámbito de la Administración así que me parece importantísimo eso hacer llegar el mensaje de que estamos en el ayuntamiento a disposición de los vecinos y vecinas de Andújas y que por favor, ante cualquier duda que se acerquen porque les vamos a informar de todo lo que estemos tramitando Se puede decir, concejala, por tanto que de su área en este 2020 esta situación de pandemia y estar cerca de la ciudadanía que necesite ayuda podría ser lo más destacado Sí, totalmente Yo destacaría por una parte el haber podido estar cerca de la ciudadanía haber podido dar una respuesta inmediata insisto, gracias a un equipo que no, de verdad no podemos ni imaginarnos el gran equipo que tenemos en el ayuntamiento dentro de este área y luego ahí lo que de alguna forma visualizamos es la parte positiva luego también hay que reconocer que ha sido duro ha sido duro el enfrentarse a las situaciones que las familias planteaban pero bueno, yo creo que cualquier situación dura si podemos ayudar a que sea más llevadera y a que las familias pasaran y salieran de ese bache creo que sí que podría ser un balance creo que podríamos tener un balance positivo dentro de la situación tan tan mala que hemos tenido y tan desgraciada que ahora mismo tenemos Desde luego hablamos de de colectivos de personas de familias pero a mí no me gusta olvidar que uno de los sectores que se han visto más afectados en este 2020 han sido las personas mayores eso el ayuntamiento y su área lo han tenido en cuenta hemos hablado de un mes del mayor en el que no sabemos si si la filosofía ha cambiado con respecto a otros años si tenemos en cuenta que que hemos estado hablando de restricciones y eso ha llevado a soledad a aislamiento a intentar a meterlos en una burbuja para evitar los contagios ¿qué nos dice en este sentido? Bueno la filosofía no ha cambiado lo que ha cambiado ha sido la forma de llevar a la práctica porque hablando por ejemplo del mes del mayor pues hemos retomado actividades pero si es verdad que hemos retomado actividades y en el momento que las autoridades sanitarias dicen que las actividades que retomamos hay que paralizarlas pues nosotros lo hacemos de forma automática porque creo que lo más lo más importante es no asumir riesgos y lo más importante es cuidar de nuestros mayores pero es verdad que también lo hemos cuidado durante el confinamiento hemos llevado a sus casas a través de la televisión a través de la radio a través de los medios de comunicación o de las nuevas tecnologías en el caso de algunos mayores que también están muy familiarizados con ellas pues le hemos llevado actividades le hemos llevado ejercicios le hemos llevado iniciativas para que pudieran seguir teniendo ese envejecimiento activo dentro de sus domicilios y tengo que dar fe de que ha funcionado porque cuando se alteraba la programación por algún motivo pues nos reclamaban enseguida aquello de su gimnasia y de sus actividades en cuanto hemos podido retomar pues hemos retomado pero siempre hemos retomado que creo que ha sido algo muy importante poniéndonos en contacto con ellos llamándolos lo que necesitan lo hemos llamado lo hemos llamado lo llamamos cuando tuvimos que reestructurar la ayuda de mi ciclo lo llamamos cuando cuando el confinamiento de hecho se sacó un listado de todas las personas mayores de 60 años que vivían solas y se estuvo llamando por parte de trabajadoras municipales digo trabajadoras porque eran mujeres se estuvo llamando por parte de la psicóloga de la del centro o sea perdón de la concejalía a las personas mayores que vivían solas y que habían pedido que se paralizara temporalmente el servicio de ayuda a domicilio o que reunían los requisitos para que se le paralizara temporalmente y luego también le hemos llamado por ejemplo para saber si querían continuar con las actividades de forma presencial o preferían que se hiciera de forma telemática queríamos tener el pulso de lo que ellos querían de lo que a ellos les apetecía más y siempre que hemos podido le hemos dado esa respuesta teniendo en cuenta todas las medidas por supuesto de protección y cuando no ha sido posible garantizar esas medidas hemos optado siempre por paralizar la actividad nos parece que no podemos correr riesgo con nuestros mayores desde luego que no ha tocado usted el tema de la ayuda a domicilio por ejemplo escuchábamos hace unos días en la televisión que ha sido uno de los sectores a nivel nacional estamos hablando en donde se ha comprobado que ha habido un mayor número de personas contagiadas de personas me refiero a trabajadores y a trabajadoras hace muy poco usted comparecía con responsables de la empresa que continúa ofreciendo sus servicios y nos hablaba de las medidas de protección del protocolo estricto que se sigue afortunadamente aquí hay un control muy exhaustivo en este sentido de hecho nosotros tenemos que decir que hemos tenido una incidencia muy baja de contagios dentro del servicio de ayuda a domicilio y tenemos que decir que cuando ha habido personas contagiadas porque la ha habido tanto trabajadores como usuarios contagios que no tienen por qué venir por el servicio sino bueno porque han podido venir por otro sitio la realidad es que los protocolos han funcionado y han funcionado hasta tal punto que nosotros a día de hoy y desde hace ya algunos meses se está prestando el servicio a usuarios contagiados que necesitan que se les preste el servicio también durante su enfermedad cuando son enfermos de COVID y se está haciendo con todas las medidas de protección con todos los protocolos con todas las garantías y se está haciendo con normalidad igual que se presta el servicio con otras enfermedades contagiosas o infecciosas en otros momentos a lo largo de todo el año si es verdad que al principio pues claro la incertidumbre de lo desconocido las dificultades para los EPIs todo eso pues creó una sensación quizás de más intranquilidad pero el balance que tenemos al final es de que la ayuda domicilio en Anduja ha funcionado muy bien los niveles de contagio no han sido unos niveles altos y creo que la satisfacción de los usuarios ha sido importante hablábamos también en esa comparecencia de medidas que por sencilla pero son importantes a veces uno cuando está en su casa pues no suele tener la mascarilla y ahí incidíamos por ejemplo en que los usuarios tengan la mascarilla cuando la auxiliar está y que la auxiliar siempre la tiene parece que parece no asegurar que los protocolos han funcionado y el servicio se ha podido prestar con bastante normalidad otra de las áreas que se ha visto lógicamente alterada porque la ayuda a domicilio tiene digamos un programa de desarrollo pero de pronto aparece el coronavirus y hay que alterarlo todo especialmente con el tema protocolo y recordamos la etapa digamos dura del confinamiento que usted en una intervención aquí en Radio Andújar y también el alcalde nos decía bueno pues como familias que habían preferido bueno pues durante este tiempo nos vamos a encargar los hijos de la atención a nuestros a nuestros mayores porque de lo que se trataba era de evitar que personas ajenas a la familia entraran en casa ¿no? Sí y además tengan en cuenta que también con el confinamiento es que había muchas personas que no pueden atender a sus seres queridos a las personas dependientes de su familia pero que en ese confinamiento sí podían que al no estar trabajando pues podían atenderlo y eso se ha dado después con normalidad ya se han ido incorporando usuarios pero tengo que decir que a fecha de hoy hay usuarios que aún continúan con esa situación pues por lo que le decía desgraciadamente hay familias que han perdido su empleo y entonces han optado por seguir cuidando de sus familiares otros muchos ya se han incorporado porque afortunadamente esa situación no la viven todos los trabajadores hay muchos trabajadores que se han podido volver a incorporar a su puesto de trabajo entonces estamos volviendo a la normalidad pero es verdad que hay familias que optaron por cuidar y que todavía a fecha de hoy alguna sigue haciéndolo ¿cómo está el tema dependencia y la aplicación de la ley de dependencia en nuestra localidad? pues la verdad es que tenemos la ley de dependencia a nivel de ayuda a domicilio muchos usuarios estamos incorporando continuamente usuarios al sistema tenemos muchísimas familias a las que atendemos la población va envejeciendo claro la población va envejeciendo se solicitan su dependencia y aunque se tarde porque se está tardando en las valoraciones pero bueno finalmente llegan y atendemos el servicio tenemos además la tranquilidad como decía antes de que a pesar de los inconvenientes y de aquellas voces alarmistas que auguraban que el servicio a domicilio se ponía en riesgo porque bueno acusaban al equipo de gobierno unas cosas que bueno luego se ha demostrado que no eran ciertas ni las acusaciones ni los malos augurios o los malos presagios que había pero en un momento en el que es complejo es complejo el sistema de atención a la dependencia porque a fecha de hoy todavía no sabemos si la Junta de Andalucía va a incrementar el precio ahora estamos ya a una fecha que creo que deberíamos de saberlo en principio en los presupuestos parece que no aparece pero hay algunos dirigentes de la Junta que dicen que se iba a aparecer es complejo saber si no aparecen los presupuestos que se pueda abordar pero dentro de esa situación como decía tan compleja porque no se ha incrementado durante muchos años ese precio ahora y eso hace que sea complicado prestar el servicio pues en Andújar de nuevo gracias al buen hacer de muchas personas hubo unas impugnaciones que contestamos que se nos dio la razón que eso permitió que se siguiera con el procedimiento de licitación y que permitió que firmáramos el contrato con cierto retraso respecto de la fecha inicial pero como también se hizo muy buen trabajo sin poner en riesgo ni un solo día la prestación del servicio porque se siguió prestando hasta que se formalizó con ese retraso el nuevo contrato porque se entendía que el retraso era ajeno al trámite del ayuntamiento tenía que ver con unas impugnaciones que como digo y digo muy orgullosa finalmente se nos dio la razón al ayuntamiento y todos aquellos malos augurios hubo quien decía en la oposición y cuento esto porque es lo que está pasando pero fíjese usted que luego cuando se soluciona todo esa parte de lo que pasa no se cuenta bueno cada uno decide cómo hace política la realidad es que los usuarios de los domicilios y las familias saben lo que de verdad ha pasado y son muchas personas las que se benefician en nuestro pueblo las auxiliares también lo saben y esa es la realidad que al final el tiempo da y quita razones ¿verdad? Pues cuéntenme para finalizar porque ya le adelanto la comprometemos a que a vuelta de las fiestas navideñas y ya en enero tengamos la oportunidad de conocer con más detalles si a usted le viene bien qué contempla el presupuesto de 2021 para 2021 en estas áreas hoy lo que queríamos era un poco repasar en este año de pandemia lo que se ha hecho y lo que se podía haber hecho o no porque hay muchas cosas que lógicamente a la hora de priorizar pues a lo mejor se quedan aparcadas pero no en las áreas que usted lleva que son tan tan delicadas y tan en relación con lo que estamos hablando porque dejamos esto y hablamos de tema mujer a mí es que lo primero que se me ocurre en año de pandemia y sobre todo en año de confinamiento sobre todo lo que ha tenido que ver con malos tratos con denuncias cuando empezaron los primeros días semanas del duro confinamiento a nivel nacional se hablaba de repunte de casos de violencia pero con con todas las complicaciones propias de un confinamiento que impide usar el teléfono que impide salir que impide el pedir socorro por decirlo de alguna manera que nos dice usted a este respecto pues también igual que hemos hablado en el en el área de servicios sociales pues actuamos de la misma forma también actuamos la decisión fue continuar prestando todos los servicios y continuar prestándolo pues de la forma que nos permitía el confinamiento a través del teléfono a través de de la atención telefónica o telemática ya también comentan en algunas ocasiones establecimos un número de whatsapp porque nos parecía que podía ser más discreto escribir en un teléfono que mantener una conversación abierta ha funcionado ha funcionado ese número de whatsapp las mujeres se han puesto en contacto con el centro le puedo decir que desde marzo desde que se inicia el confinamiento hasta el 11 de mayo porque luego ya si se volvió al trabajo presencial por parte de las profesionales se gestionaron 107 consultas en el servicio de información 83 en el departamento jurídico y 76 atenciones del departamento psicológico quiero decir que en un en torno a dos meses de de tiempo pues creo que son datos importantes los que ha habido pero de todas formas sí que teníamos muchísima preocupación por eso por por las mujeres que son víctimas que siguen conviviendo con sus verdugos y que en ese momento estaban todo el tiempo y sin posibilidad de de salir ni un minuto del domicilio para hacer una una llamada de de auxilio y si es verdad que hemos tenido contacto con esas mujeres afortunadamente eh y el contacto ha funcionado y cuando ha habido que atenderlas de otra forma ya de una forma que hubiera que hiciera necesario que salieran de esos domicilios que fueran algún recurso específico también también se ha hecho pero sobre todo para nosotras lo importante era que se supieran acompañadas que supieran que aunque estaban dentro de su casa no estaban solas no estaban solas con su agresor y que si necesitaban algo estábamos ahí y eso eso se ha conseguido desgraciadamente ha sido un año muy complicado para la violencia de género porque las mujeres al final no tenían ninguna vía de escape hemos puesto a su disposición los recursos pero cuando el hogar es un lugar de miedo y de pánico y al final en el hogar estamos 24 horas al día con el agresor han vivido situaciones muy complicadas ¿y con los hijos? y con los hijos que tampoco iban a la escuela y con los hijos que tampoco iban a la escuela y que tampoco daban esa posibilidad de también poder hacer una llamada de atención porque a veces los hijos también pueden dar información sí situaciones muy complicadas concejala para terminar en este área porque ya insisto que nos gustaría volver con usted yo estaría encantada para poder ya se lo digo que estaría encantada para poder ya llegar con un año más ilusionante que ojalá entremos con buen pie de este área de mujer para finalizar junto a este tema algo que usted destacaría bueno pues sí puedo destacar que además de que atendemos a la violencia de género de que atendemos a las mujeres víctimas de que estamos siempre al pie del cañón trabajando por la igualdad pues también pedimos subvenciones y además como lo hacemos bien nos las conceden y ahora mismo bueno además de que ya salió la guía para la guía que presentamos también en su momento una guía que nos puede ayudar al personal docente a trabajar el tema de la igualdad de la violencia de género pues también le puedo decir que hemos incorporado hace muy poquito el día 15 de este mismo mes a dos profesionales más una trabajadora social y a una psicóloga que durante seis meses pues van a estar trabajando en temas de coordinación y para elaborar protocolos para dar aún una mejor respuesta y también otra subvención que hemos recibido donde vamos a trabajar también los temas de sensibilización que nunca hay que dejar de trabajar de información de sensibilización porque aunque creamos que es un tema que todo el mundo conoce créame cuando le digo que necesitamos darlo más a conocer así que seguimos y hemos estado también concediendo nuestra ayuda para empresas que incorporan a mujeres víctimas de violencia que un año más se nos han solicitado y hemos concedido o de formación para mujeres víctimas de violencia que como no tienen una formación porque sus agresores también se ocupan de que no tengan salida laboral pues también hemos vuelto a conceder nuestras becas a las mujeres que la han solicitado para que se formen y eso luego les dé la posibilidad de incorporarse al mundo laboral o sea que seguimos no hemos dejado de trabajar en mujer porque creemos que la igualdad no se puede dejar de trabajar en ella y no tenemos que permitir ni un paso atrás así que lo que tenemos que hacer es seguir dando pasos para adelante si otras administraciones dudan sobre lo que hay que hacer en igualdad el ayuntamiento de Andújar lo tiene muy claro y por eso este año a pesar de las dificultades también hemos hecho entre otras cosas esto que le estoy contando que no ha sido poco el año de dificultades concejala muchas gracias queda comprometida al año próximo para que venga con proyectos ilusionantes sí, sí pues estaré encantada muchas gracias a vosotros y espero que la fiesta bueno pues nos depare lo mejor sobre todo salud que creo que es lo más importante ahora toca es lo que toca sobre todo salud y bueno también que podamos disfrutar de una forma diferente pero disfrutar de estos días al menos con los que tenemos más cerca si no podemos hacerlo con toda la familia pero toca toca ser responsables para que podamos volver a navidades como las que hemos tenido hasta ahora Radio Andújar A no y ¡Alo! ¡Alo!